Sé que me quieren matar y quizás me toque algún día Pero mientras viva, we gon' slide todos los días Van a sentir prechor mía, I really pee on your black Grizzy Wack, nigga, camino con Glax Te damos los tiros en New York como a Pac King King, huele bicho John Jimmy, mire huele bicho Yo soy el que mandé el drill ahora, mamabicho Y la calle, cabrón, malante va muy igual a gran puta El que no le guste y que comente lo que no es Furgetazo, huele gran puta King King, huele bicho La calle anda conmigo Money, huele stash Los bichos no fuen, in low with codeine Invierto la funda que cobran a stream Cash rules, cabrón a tu screen Salgo con mi shooter, tengo a Danny Green Loaded, hablan de drill en Night Foden Wackin' la molly, cabrón, nunca sober Te mando a los diablos en la rober Cabrón, yo sí que era pobre Lo que comí era pra, hasta que encontramos al crack El gordo planeó la vuelta y prendió el track Fumando otro for con, you need to lay back Oh, girl, that's right, esto es no cap En Jorenzo y como los baby en Atlanta A ti no te creen, nada de lo que cantas Hablamos pistola, baby, tengo tantas Clavando tu puta en la Dior Blanca Un hijo de puta, tengo dos novios Una que me quiere, la otra me odia Me lo pico si no hacemos historia Mis diablos caídos siempre en mi memoria Smoking on apps, los míos en la gloria Un goofy en la industria, les tengo fobia El género es como la calle Me he dado cuenta que está lleno de escoria I keep it too real, ballin' with no deal Estamos sonando con trap y con drill Le sacamos el ticket, el back and seal for real Usted muere si habla de nosotros Changó me señala a los motros Salí, están subiendo los costos En las mollys te borramos el rostro Entraron al residencial Luis Llorens Torres Aunque no eran bienvenidos Pasaron desapercibidos hasta que abrieron fuego contra todos Los diablo con la glop encima Metemos los glop en to' lao' Hasta en los coliseos, flow jeep la harina Todo el mundo sabe que ando con ochenta En perco, en rola y en codeína Ando en chulos de mi stripper Soy little bitch, salte'ma de encima Te salgo a casar en el Jelka Pásenme un buque, la muerte está cerca En el bando tenemos una beca Con los haitianos moviendo la merca I bring them brisio black La nieve y los kilos de feta Y pie en la muñeca Cabrón, yo me siento Frank Lucas Smoking on ups, baby esto no es hookah El trap yo no hay kilos, te puedo ir low D El favorito de todos los OG Gasto las packs en Chanel double C Mahor pal main con la double G La gris y dos tono vino negri-gris Bajo y oren y quemo con el PRI El palo en el canon, también el de free Te damos un jumpazo y salimos free Mirando el kilo antes de venderlo Este estilo de vida no puedo entenderlo No hay que oro contigo si no eres felon Converso mío es un trabajo eferno Ahora con la music los tengo enfermos Dicen el fair coat, anda el invierno Te la aprieto y mando pa'l infierno Ya en esa movie ustedes no quieren vernos Gleezy gang, murder gang Cabrón, te matamos, yo sé un gang Gleezy gang, murder gang Cabrón, te matamos, yo sé un gang Joder mafia Buter gang Yellep aşk Mutum Coming soon B意 Lipsy Dimha Idrizi Dimhayunicio Staats Money Game Double L One 43 Tower Los diablos petits La metro G G G G fu